¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es miércoles 6 de marzo, una jornada con cielos despejados y heladas generalizadas a lo largo del día. Temperaturas mínimas estables con máximas que alcanzarán los 15 grados en la provincia. A esta hora tenemos 11 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras de mantenimiento de la calzada en la A11 a la altura de Tudela de Duero. Y en cuanto a Valladolid Capital, el paseo central del Campo Grande se está preparando para el desfile militar que será presidido mañana por el rey Felipe VI con motivo del aniversario del regimiento de caballería Farnesio 12. Un desfile que mantendrá cortadas al tráfico mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, de manera total, las calles María de Molina, Entre Zorrilla y Doctrinos, Calles Anil de Fonso, Juan de Juni, Plaza de Tenerías, Paseo de Zorrilla, Paseo de Filipinos, Plaza de Colón, Calle Gamazo y Plaza de España. El alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, ha transmitido al presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Iscar, su intención de darse de baja de militancia del partido, después de que haya puesto fecha ya el proceso judicial de Meseta Esquí, por el que se sentará en el banquillo de los acusados, si bien no se ha pronunciado sobre si dejará su puesto como regidor del municipio. Así lo ha comunicado esta mañana el propio Conrado Iscar. Yo en el día de ayer, al tener conocimiento, he hablado con Alfonso y me consta, no sé, ahora, al ser una rueda de prensa que va a solicitar la baja de militancia. A partir de ahí, como digo, es algo que conocíamos a última hora de ayer y, por supuesto, dentro de los estatutos, dentro del reglamento del partido, se procederá a lo que sea oportuno por parte de Alfonso o de otras personas que puedan estar inmersos en un proceso judicial. El diálogo social entre instituciones, patronal y sindicatos se ha materializado hoy en un importante acuerdo para la provincia de Valladolid, Daniel González. El acontecimiento ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de Valladolid, donde se ha firmado el cuarto acuerdo del diálogo social entre Diputación de Valladolid, UGT y Comisiones Obreras, además de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Se trata, por tanto, de un pacto transversal con un marco temporal de cuatro años y que estará dotado en su primera anualidad con cerca de 23 millones de euros. Una asignación que se repartirá en diferentes áreas con especial énfasis en el medio rural, siendo los servicios sociales la que mayor aportación se llevará, con más de la mitad de lo presupuestado. Conrado Iscar, presidente de la Diputación Provincial, ha puesto en valor este acuerdo. Cuando hay voluntad, hay diálogo por todas las partes, se hace lo posible e imposible, los acuerdos se llegan. Y es lo que le puedo decir, es un día feliz, es un día para marcar en el calendario, para la institución provincial y en esa línea de colaboración vamos a seguir trabajando. El Ayuntamiento de Valladolid será escenario el próximo lunes del primer pleno extraordinario del mandato. Solicitado por el Grupo Municipal Socialista, el principal partido de la oposición ha dividido la sesión plenaria en dos acuerdos a debatir a Alberto Sánchez Casado. El primero es que el alcalde Jesús Julio Carnero se comprometa con la ejecución y mejora del actual convenio de integración ferroviaria y el segundo instará a Carnero a cumplir la promesa que hizo a los bellisoletanos que si no era capaz de soterrar se iría. El portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, ha hecho este anuncio en la estación de trenes de Campo Grande, lugar del que se ha proyectado una importante reforma y cuyo futuro, señala Herrero, depende de Carnero. Si el señor Carnero no apuesta por la integración, estará condenando este proyecto y de esta obra que va a pasar a ser un icono de la ciudad, porque ya digo que es una obra, hemos traído incluso las infografías, los dibujos se pueden ver espectacular y que está en marcha. Entonces, si él no apuesta por la integración, esta estación se va a quedar sin hacer. Y el Ayuntamiento de Valladolid renueva la herramienta ciudadana que permite conocer datos de la información presupuestaria. El portal denominado Las Cuentas Claras, que se encuentra dentro de la web municipal, presenta esta nueva versión que, a diferencia de la anterior, no tendrá coste alguno para aquellos que deseen consultar información sobre los presupuestos de las arcas municipales. La gestión la asume ahora el propio personal del Ayuntamiento, lo que va a permitir ahorrar 7.000 euros al año. El subdirector de la oficina presupuestaria, Óscar Rabanillo, explicaba los aspectos que se van a poder consultar de esta nueva actualización de la herramienta presupuestaria. Lo que nos va a permitir es ver cómo se gasta el dinero del Ayuntamiento, es decir, cómo se materializa, si en gastos de personal, en inversiones, en transferencias y demás, en qué se gasta, enfocado a las políticas de gasto, ya sean de educación. Hasta aquí toda la información local y provincial. Sigue la información regional en Viverradio. Sánchez cambiará la ley de amnistía para dar garantías a Junts. El líder del Ejecutivo asegura que las modificaciones lograrán afianzar aún más los parámetros del texto para dar más seguridad y reconoce que el acuerdo con la formación independentista para sacarlo adelante está cerca. Enseguida hablamos de esta noticia. Antes abordamos la actualidad de Castilla y León. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha ejecutado el 98,79% de los créditos presupuestados en 2023, de forma que desde el inicio de la legislatura se han licitado contratos por importe de algo más de 259 millones para abordar las necesidades de conservación de la red autonómica de carreteras y seguir avanzando en su modernización. Así lo ha trasladado María González Corral en su comparecencia para explicar los detalles de su proyecto dentro de los presupuestos. Por ejemplo, con la apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos de su competencia, cubriendo íntegramente el déficit de explotación del transporte de viajeros por carretera en el ejercicio de 2023 o también el avance de la digitalización. Las infraestructuras viarias tienen un valor esencial para la vertebración del territorio, para dar respuesta a las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos y empresas y para impulsar el desarrollo económico de Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León continuaremos exigiendo al Gobierno de España que incorpore las inversiones en carreteras a las actuaciones financiables con fondos europeos. Pero también seguiremos reclamando un sistema justo de financiación autonómica que garantice el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y territorios de España. Implantará este año Sistemas Inteligentes de Transportes, una actuación pionera para la transformación integral del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León. Esto supondrá una fuerte apuesta por la innovación y la digitalización. El proyecto supone una inversión de 31,9 millones de euros financiado por fondos de mecanismo de recuperación. De ellos, 12 millones corresponden a la anualidad de 2024. El Sistema Tecnológico ITS contribuirá en gran medida a la prestación de un servicio de transporte digitalizado, moderno, seguro, eficiente y de calidad, que dé respuesta a las necesidades de movilidad propias de esta comunidad. Para el Sistema Tecnológico ITS se destinan un total de 31,9 millones de euros. En esta misma rueda de prensa ha anunciado la próxima adjudicación de las obras de la variante de Guardo en Palencia con una inversión de 14 millones de euros. Calcula que las actuaciones que acometerán carreteras van a movilizar cerca de 318 millones. También sobre transportes, el Ministerio ha adjudicado por 1,3 millones de euros un contrato de servicios para examinar las marcas viales en 140.000 kilómetros de la red de carreteras del Estado, entre las que se encuentran las de Castilla y León. La siniestralidad laboral bajó en Castilla y León en un 30% durante el pasado año. Este dato dobla prácticamente el porcentaje nacional, que vio disminuida la cifra de accidentes laborales en un 16%. En cuanto a los accidentes graves, la región ha reducido este tipo de eventualidades en un 6%, mientras que en España lo hizo un 1. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, en su visita a la fábrica de Cronospan en Sala de los Infantes Burgos, ha resaltado el buen trabajo de la Administración Regional en materia de prevención. No es casualidad, es fruto del buen trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, por supuesto, por el buen hacer de las empresas de Castilla y León, pero en particular se ve que la inversión tiene su fruto, porque vemos que en el año 2021 se hizo una inversión en materia de prevención de riesgos laborales de 5 millones de euros y en el año pasado hicimos una inversión de 17 millones de euros. El presidente ejecutivo de la multinacional Gestamp, empresa líder de la fabricación de piezas para automóviles, Francisco Rivera, ha hecho en Burgos una foto del sector de la automoción principal motor económico de Castilla y León. Desde el punto de vista de la macroeconomía, Rivera se asegura que 2024 será un año de transición con un crecimiento del 3,1%, con niveles altos de inflación y un año de subida de los tipos de interés. Los datos reflejan que ha habido un incremento de hasta un 90% este año y, sin embargo, no se llega a las cifras de hace siete años. El mayor reto está en la transición hacia los eléctricos. En 2023, el 17% de los vehículos fabricados fueron precisamente eléctricos o híbridos y se espera que el 55% de la producción mundial sea eléctrica en el 2030. Ante este panorama es necesario abaratar costes, descarbonizar las plantas o hacer frente a la volatilidad. Eso sí, esta transición hacia el vehículo eléctrico no puede suponer que se dejen de fabricar piezas o los automóviles aquí. Tampoco puede ser a costa del sector industrial y sería imperdonable que continúe bajando el PIB industrial cada año. Así lo sentenciaba. De que parecía que se podía vivir sin el sector industrial. Yo creo que España tiene un sector turístico muy potente y muy fuerte y de servicios también, pero no se puede permitir el lujo de vivir sin una industria. Y cada año está bajando el porcentaje de contribución de la industria al PIB. Y nosotros yo creo que hay que aprovechar para intentar ahora ir, no sé si por el concepto de autonomía estratégica, cuando ha pasado esto de Ucrania, o no sé si por la necesidad de la localización para reducir emisiones. La realidad va a ser tozuda porque Europa quiere hacer del mundo las emisiones con su pilar estratégico. Se está llevando a cabo con costes y con falta de competitividad. Riberas ha sido muy claro, si se es exigente con lo que se produce dentro del continente, también con lo que llega de fuera, pero habría que hacerlo rápido. Pero si lo que no supone es estratégico y lo que supone es un sobrecoste y una falta de competitividad con respecto a otros entornos, porque si nosotros realmente en Europa somos estrictos con los temas de emisiones, no podemos dejar que entren aquí productos y servicios fabricados en otros sitios con otros estándares de emisiones. Luego tienes que empezar a hacer aranceles, no por temas económicos, sino por temas de emisiones. Y eso hay que implementarlo. Hay que implementarlo rápido porque si esperas tres años te mata. Una reivindicación muy similar a la del sector primario, las peticiones de estos trabajadores no han cesado. Hoy mismo Asaja Valladolid ha solicitado que la manifestación que tendrá lugar en Valladolid el 15 de marzo sea una protesta blanca, sin emblemas ni logotipos como lo fue la pasada del 14 de febrero con 1.300 tractores. El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Zendón, ha reclamado al líder autonómico-socialista Luis Tudanca incidir en la defensa del gobierno de España máxime cuando se hacen bien las cosas. Con respecto a la decisión de la dirección autonómica del PSOE de apartar a la procuradora León Esanuria Rubio de la portavocía junto del grupo parlamentario socialista en las Cortes, dice que no responde a ningún interés político y que no se ha entendido ni en el PSOE de León ni en otras provincias de la comunidad. Es por ello que ha pedido a Tudanca que explique y aclare esta situación. Desde esa decisión no he hablado con él, la verdad. Y es algo que no hemos entendido en el PSOE de León, pero tampoco ha entendido en muchas de las provincias de Castilla y León. No hemos entendido cómo una persona que está haciendo un magnífico trabajo y que ha sido reconocido también por el propio Luis Tudanca, ha sido apartada de la dirección de grupo sin una explicación. Y es algo que desde el Partido Socialista entendemos que no responde a un interés político y tampoco al beneficio de la provincia de León. La Junta contará con un expositor en el Congreso Rebuild que se celebra del 19 al 21 de marzo en el IFEMA, en el que se darán a conocer los avances de la región en materia de vivienda, industrialización, sostenibilidad e innovación que han permitido que Castilla y León haya recibido el reconocimiento de región innovadora europea. El responsable de vivienda ha enfatizado en que este Congreso impulsa y promueve la evolución de la edificación en España. En este marco ha aprovechado para rechazar las figuras de intervención sobre el mercado de alquiler recogidas en la ley de vivienda, aunque ha reconocido que algunas cuestiones son aceptables. No es el camino, el camino es el que lleva a la Junta de Castilla y León, camino serio, donde el mercado de alquiler confía en que la Junta de Castilla y León aporta unos recursos muy importantes en ayudas al alquiler. Estamos hablando de 30 millones en esta pasada convocatoria, probablemente sean 35 o más en la próxima, y que da seguridad al mercado de alquiler, una comunidad que tiene una política de construcción, de alquiler a jóvenes, de viviendas en cohaus y más de mil que vamos a construir. Los sindicatos de comisiones y UGT en Castilla y León han denunciado el desmantelamiento de las políticas transversales de igualdad por el Gobierno de Partido Popular y Vox, animan a la ciudadanía a manifestarse este próximo 8 de marzo. Y ahora sí, en la actualidad nacional, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que la ley de amnistía beneficia a todos los vinculados con el procés, incluido el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pero acepta cambios en el texto, que asegura que seguirá siendo plenamente constitucional, para dar aún más garantías a las dudas de Junts. También lo hacía así Yolanda Díaz, se manifestaba por su parte diciendo que va a estar dentro de la legalidad española. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado lo que dice que es una aberración política. Pues todo parece indicar que el Partido Socialista se ha plegado, una vez más, a las exigencias del independentismo. Supongo que hasta mañana no conoceremos exactamente la redacción de las enmiendas que han transaccionado el Partido Socialista y Junts. Lo que sí sabemos es que, desde luego, estamos ante una ley que es inasumible. Y en sucesos hay anepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. La presencia de las sustancias es de riesgo serio por superar el nivel máximo de 25 gramos. Asaja cree que puede haber aparecido por las explotaciones con aguas fecales. Hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles 6 de marzo. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.